Seguimos con más contenido ahora, señor Estado, por la Super 7, y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado de este día, el ex José Manuel Jerez, miembro del Consejo Consultivo de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, Lorena, Héctor, Leo, Edmundo, Robinson, Wilson. Gracias por esta oportunidad para tener un conversatorio. Claro que sí. Con ustedes eso es lo que se tiene. Así es. Yo, Inicio, con que esta semana prácticamente la formalizó Leonel Fernández con las denuncias a través de la voz del pueblo sobre el tema del INTRAN y los problemas de vocería y de denuncia de corrupción. Entonces, se han publicado auditorías de la Contraloría General de la República. Me gustaría saber cuál es su impresión sobre este hecho. No, yo lo que entiendo es que ya el Ministerio Público, que debe apoderarse inclusive de oficio, porque la ley así se lo manda, debe ya haber iniciado la pesquisa, porque evidentemente ante una denuncia así, y ningún funcionario del gobierno ha salido a desmentir eso, es para que el Ministerio Público Independiente tome las medidas de lugar, porque estamos ante un hecho de corrupción, de gran envergadura, además de que estamos en franca violación de los derechos fundamentales de la ciudadanía. O sea, es un cúmulo de infracciones que se están produciendo, y más cuando un expresidente de la República y líder de la oposición con pruebas que denuncia este tipo de hechos. Entonces, yo no he visto, yo no he leído, yo no he oído que el Ministerio Público haya iniciado la pesquisa del lugar. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos un Ministerio Público coaptado, de un gobierno que se jacta de decir que tiene un Ministerio Público independiente. Entonces, ahí ya se ha venido evidenciando de un tiempo para acá de que ese Ministerio Público está instrumentalizado por el gobierno para servir a sus intereses. Solamente aquí se persiguió, cuando convino políticamente, a la oposición, a un sector de la oposición que convenía políticamente al gobierno. Del PLD en este caso, ¿verdad? Del PLD, exactamente. Aquí han habido destituciones y denuncias de más de 40 funcionarios en este gobierno. Y el Ministerio Público independiente no lo ha llamado ni siquiera a tomarse una tacita de café para hacerle un par de preguntas. No lo ha hecho. Sin embargo, hemos visto el activismo que ha tenido con funcionarios de gobiernos anteriores. Entonces, ya es hora, señores, de que nos inseremos, que dejemos la hipocresía, las mentiras, y pongamos las cosas en claro, para bien de este país, porque lo que queremos es transparencia. Bueno, porque... Ahora, Jerez, no fue un extremismo de Leonel Fernández decir eso. Yo entiendo que dijo poco. Pero yo creo que debemos entrar al contenido de la exposición. O sea, yo sé que... A la denuncia que hizo el doctor Leonel Fernández contra el... Bueno, que la denuncia está ahí. Eso es claro. Él hizo una denuncia que el Ministerio Público tiene que investigar. Inclusive, se le hizo al mismo presidente, en su semanal, se le planteó ese asunto. Y en vez de aclarar o llamar a los funcionarios o funcionarias involucrados, o hacerle un llamado, bueno, él lo que hizo fue que obvió ese asunto. Señores, estamos hablando de hechos flagrantes contra el patrimonio público y hechos también que atentan contra los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales sobre derechos humanos. Para que el público pueda conocer brevemente, y sería bueno, la denuncia del doctor Leonel Fernández, en este caso, él admitió que había un esquema de corrupción y espionaje entre ITRAN y Transcor Latam. También él dice que se pudo armar un esquema de espionaje y corrupción, lo dijo, el cual señala como un escándalo y que debe ser investigado a fondo como un tema de seguridad nacional. Esa fue la denuncia del doctor Leonel Fernández. Ya lo dijo, debe ser investigado a fondo. Y el departamento, el equipo jurídico de la Fuerza del Pueblo y el Ministerio Público hace caso omiso, ¿no va a proceder? Bueno, fíjate, ya es una decisión política, pero es que en un Estado de Derecho, como el que supuestamente estamos viviendo, donde tanto la Constitución como la ley orgánica del Ministerio Público le da mandato, le ordena a ese órgano constitucional de que de oficio no tiene ni siquiera que esperar que alguien lo diga. Enterándose el Ministerio Público de que se ha cometido una infracción, debe poner en movimiento la acción pública. Y aquí es un expresidente, líder de la oposición, que no es dado a hacer pronunciamiento pasajero, no es dado a ser, a emitir expresiones emotivas, no es dado a hablar por hablar, sino que es una denuncia seria que debe ser investigada, debe ser investigada, debe ser investigada por el Ministerio Público. Y ese Ministerio Público ahí va a salir lamentablemente, lamentablemente, porque se ha dejado instrumentalizar por el poder político. Y personas ahí que entraron con una elevadísima expectativa de la ciudadanía van a salir lamentablemente que no van a valer. Ahora, Jerez, el Presidente de la República ha eternado su interés de que haya un Ministerio Público. Por lo que tú acabas de expresar, se interpreta que la fuerza del pueblo entiende que este Ministerio Público no ha sido independiente. Ahora, yo te pregunto, lo que propone el Presidente de la República en su proyecto de reforma constitucional, ¿no le daría ese carácter de independencia al Ministerio Público? No propone nada. Todo eso, porque nosotros lo hemos analizado punto por punto, y hemos demostrado punto por punto, primero que esta reforma es innecesaria, que todo eso que se propone ahí ya está garantizado en la Constitución del 2010. Ahí no se hace, ese supuesto blindaje no existe, no existe, ya no se habla, fíjense que ustedes últimamente ya no oyen a ellos hablar de blindaje. ¿Por qué? Porque no va a estar blindaje, porque en esa propuesta no existe uno solo de los mecanismos que indican los constitucionalistas del mundo desarrollado, que es en área de proteger la Constitución. ¿Cuáles son esos mecanismos que protegen la Constitución y la hacen más agravada para que futuras mayorías no puedan fácilmente modificarla como se modifica prácticamente una ley? Bueno, son dos los mecanismos únicamente, son dos, y ninguno de eso está en ese proyecto de ley que llama a la a la reunión de las de las cámaras. El primero es el porcentaje, el porcentaje, vamos, vamos a establecer que en las ulteriores reformas en vez de ser la dos tercera parte de lo presente, que sea la tres cuarta parte de la matrícula, de la matrícula para reformar la la Constitución, pero el otro mecanismo es el referendo. Entonces vamos a establecer que en futura reforma a la Constitución, hagamos dos referendos, un primer referendo consultivo, preguntarle al soberano, al pueblo, si está de acuerdo en que se reforma la Constitución, ese es el primero, si el soberano dice que sí, entonces, luego de realizar la reforma, volvemos de nuevo al soberano antes de esta reforma ser proclamada para que mediante un referendo aprobatorio apruebe la reforma hecha por el constituyente derivado que es la Asamblea Nacional Revisora. Y más aún, la Constitución establece en el artículo 272 que el referendo aprobatorio es válido con la participación del 30% de los inscritos en el padrón. ¿Vamos a elevar ese porcentaje? ¿Vamos a establecer que para que el referendo aprobatorio sea válido tengan que aprobarlo el 50%? Esa sí es, ese sí es un verdadero blindaje. Eso sí es hacer una reforma seria. Eso sí es no estar hablándole mentira y engañando y manipulando el recuerdo. Jerez, yo quiero tal vez cambiar un poquito de tema porque hubieron unas declaraciones de Rubén Maldonado durante esta semana que me llamaron mucho la atención sobre Félix Bautista y sobre Omar Fernández. Él dice que ya para el 28 porque ya se está hablando ya del 28 ya este gobierno tiene apenas un mes ya de ser reelegido por el país pero ya se está hablando del 2028 de los mismos candidatos que tal vez pueda llevar el PRM Fuerza del Pueblo PLD. Rubén Maldonado dice que ya tienen un candidato que es el doctor Leónel Fernández para el 28 que ni Omar piense para el 28 ni mucho menos también Félix Bautista me gustaría saber su opinión con relación a eso. Bueno, fíjate con relación a lo que dijo Rubén Maldonado yo esa entrevista la tengo en queue voy a llamarle así en queue para haberle diferido porque es que no tengo tiempo tengo muchas ocupaciones y todo eso yo siempre lo veo los fines de semana pero creo que se refirió que en cuanto a la candidatura o sea que sí, a la candidatura sí, 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 sí obviamente que señores no hay un mejor activo no hay un mejor activo para el 28 ¿y Félix quiere ser presidente? en nuestra no, no, no él dimitió eso ya él decantó eso él dijo que no que no está entonces no hay un mejor activo señores dentro de la fuerza del pueblo para el 28 que Leónel Fernández pero eso no se da gas y si alguien no, no, no porque por ejemplo ante la imagen de y escúseme para que ahí mismo por ejemplo si llevan a un David Collado por ejemplo para el 28 del PRM un Juan Ariel por ejemplo del PLD Juan Ariel por ejemplo estoy poniendo los posibles tal vez verdad candidatos que pueda visualizar ¿verdad? para el 28 y de los que se están ya hablando ¿no deberían de buscar una figura un poco más fresca dentro de la fuerza del pueblo? eso no degasta es que la juventud en términos políticos no tiene que ver con la edad la juventud en términos políticos es como tú conectas con ese sector fíjate que Bernie Sanders si no si Hillary Clinton y su grupo no le hubiesen hecho lo que le hicieron a Bernie Sanders Bernie Sanders hubiese sido presidente de los Estados Unidos un hombre con alrededor de 80 años y quiénes eran quienes seguían quienes seguían a Bernie Sanders era la juventud ¿por qué? porque tenía un discurso que conectaba además este pueblo ha venido Lorena legitimando a Leonel Fernández fíjate que Leonel Fernández sin partido sin partido porque aquí vimos todos los trotes que dimos para que reconocieran a la fuerza del pueblo y 50 mil trapisondas y a lo último tuvo que cobijarse bajo la sombrilla del PTD y sacó con una marcha verde un asunto un cambio que se prometía sacó un 4% pero 4 años después Leonel Fernández le saca alrededor un 8% fue como presidente como candidato bueno entonces como candidato eso con los aliados exactamente lo hizo mayor a partir de la votación de Leonel Fernández entonces 4 años después Lorena Leonel Fernández pero eso no sería lo real Leonel Fernández saca alrededor de un 30% escúchame escúchame Jerez la fuerza del pueblo se convirtió en mayoritario por la votación obtenida en el nivel presidencial de Leonel Fernández que fue cerca de un 6 y pico por ciento con los aliados no solo 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 el partido el partido con él entonces lo que estamos fue mayoritario lo que estamos viendo Lorena es un crecimiento vertiginoso señores vertiginoso señores que ni siquiera Juan Bosch pudo lograr eso que ha logrado Leonel Fernández o sea cuando Juan Bosch salió señores del 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 PRD y fundó el PLD en el 73 señores que tiempo duró para eh Juan Bosch lograr un 18% Héctor tú que llevas todas todas esas estadísticas fíjate que Leonel logró casi un 30% en 4 años ¿cuánto tuvo que durar Juan Bosch para lograr un 18% y no solo eso sino que en la primera en la primera participación fue apenas como 18 mil votos ¿eh? la primera y además otra cosa que tenemos claro señores aquí aquí se compraron unas elecciones aquí se compraron unas elecciones ¿cómo que se compraron sí, sí aquí hubo no, no aquí se montó un un operativo muy bien establecido por asesores eso fue pensado señores aquí se coaptó prácticamente todos los medios de comunicación repitieron como Gebel metieron el asiqui de la oposición un derrotismo señores aquí hubo una tensión mayor que la que hubo cuando en el COVID estuvo la pandemia ¿no le hace daño al sistema al sistema decir esas aseveraciones de que se compraron unas elecciones? ¿usted cree que no le hace daño al sistema? no, no pero oye al sistema electoral de la república pero señores pero es que la verdad no se puede ocultar y lo que estamos luchando porque cosas así denunciarla para que no se vuelvan a repetir porque para nadie es un secreto que si aquí hubiesen habido señores elecciones transparentes elecciones justas equitativas aquí no había un ambiente de una de una primera vuelta señores más del 70% de la ciudadanía no votó por Luis Abinader este es un gobierno de minoría Abinader ganó fue con alrededor de un 30% usted quiere decir que más de un 70% de los que están inscritos en el padrón no votaron por Luis Abinader o votaron o votaron por otro partido o no fueron a votar pero tampoco votaron por la oposición también entonces que más hizo la oposición porque no le podemos echar toda la culpa a la abstención al gobierno la oposición no hizo su trabajo tampoco entonces bueno por un lado estamos de acuerdo por un lado esa campaña mediática desalentó la oposición porque eso era lo que se buscaba ya no Luis Arraza pero la oposición una que dirige Leonel Fernández y otra que dirige Dandilo Medina y otra que dirige Miguel Vargas Maldonado no estamos hablando de tres muchachitos estamos hablando de de políticos que se supone no conectaron con la gente vamos a estar claros no conectaron con la gente aquí la oposición oye bien aquí la oposición no solamente en las elecciones anteriores ahora mismo ahora mismo en este momento aquí la oposición se llama fuerza del pueblo aquí no hay oposición la última encuesta de hace de media revela que el PLD está por encima de la fuerza del pueblo que el principal que el segundo que el primer partido político de oposición actualmente es el PLD según la encuesta más reciente de hace de media ¿qué tiene que decir sobre eso? no 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 es que eso no es los números que nosotros tenemos ya punto y ya se queda ahí porque dime lo que dice hace de media y lo que tenemos nosotros por eso se demostró inclusive ahora en las elecciones recién pasadas por ahí está la votación tiene otra lectura eso las elecciones pero ahí está ahí está lo que sacó el PLD ¿y en la municipal cuándo sacó? ¿qué? el PLD no 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 porque sacó más que la fuerza del pueblo ahora si tú me ha en lo coyuntural de las elecciones presidenciales mucha gente entendió que él podía muchos PLD entendieron que Leónel Fernández podía forzar una segunda vuelta y no votaron por su partido y votaron por Leónel Fernández eso es lo que demuestra el resultado de la más reciente encuesta de hace de media que fue de las que más acertó en el certamen electoral pasado no esa no esa no es la la lectura fíjate que a ti no te llama no te llama no es extraño que en un mismo día que se producen las elecciones congresuales y las elecciones presidenciales en la en la congresual el PLD saca alrededor de un 20% eh no es así Héctor y a la presidencial con un candidato joven un 10 un candidato no conectó que no conectó con la gente un candidato malo que tenía el PLD que no conectó un candidato malo o la estrategia era que no conectara o sea señores son cosas que uno tiene que darle la lectura no es necesario para que a ver si fuera pique se ponga el PLD diablo no más palabras magistrados como dicen los abogados no hagamos los tontos claro pero además cada elección es una coyuntura diferente de cara al 28 es otro bueno el PLD lo hizo todo mal tan mal que yo creo que lo hizo a propósito bueno José Manuel Jerez miembro del consejo consultivo de la dirección política de la fuerza del pueblo gracias por haber estado aquí con nosotros gracias a ustedes por la invitación gracias por este conversatorio interesante y a ustedes amigos vamos a una breve pausa antes que él se vaya a preguntarle el lunes Leonel Fernández tiene de nuevo la rueda de prensa no no porque Leonel Fernández está en Estados Unidos ay lo vi hablando de este cacho señores por cierto ahora él no manejaba el tema él no estableció Jerez presente presente en el partido antes de irnos a la pausa Jerez que la voz del pueblo no la hagan los lunes esa denuncia tan grave que hizo Leonel Fernández que nosotros la estamos hablando ahora lo que la agenda el lunes la atrasó el presidente de la república con la fusión de toda esta situación o sea le tumba la noticia porque no se hace el martes el martes el momento claro que sí bueno tú sientes por ahí tú la manejaste claro que sí yo veo las redes yo veo las redes pero independientemente de eso este lunes no hay bueno no porque está en Estados Unidos por eso porque cualquiera quede esperando esos fueron los dos temas que tuvieron en la semana bueno muchísimas gracias José Manuel Jerez por haber estado con nosotros y a ustedes volvemos en breve una pausa chau chau gr после tengan que chau